...hacer algo más alto que de la religión o del Estado. Es por eso la vista está así como convertida a los campeonatos. Y esperamos también que se quede aquí mucho tiempo más. Y bueno, y porque he dicho que este árbol también puede ser místico aquí, porque cuando paso a la febrera, un día, se salva. Y bueno, el cambio en el año de la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Y bueno, vamos un poco al centro de la planta, por hablar de los campos. Y todos los trastornos. Son las dos perreces aquí, finitas. Son las dos perreces. Son las dos perreces aquí, finitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!